La Alcachofa Muy buenos días amigos, el día de hoy para el canal La Cocina de José López en el Youtube vamos a hablar sobre la alcachofa. Es más, solo no vamos a hablar, vamos a dar remedios caseros en otros vídeos y vamos a enseñar como pelar una alcachofa y como la voy a cocinar también. Bueno, la alcachofa son estas cabezuelas verdes que se designan a estas cabezuelas verdes florales de la familia de los compuestos que se cultiva en toda la cuenca del Mediterráneo, especialmente en España y Francia. Eso es lo que dicen los Wikipedia, pero en Perú, por ejemplo, y muchos sitios de Latinoamérica y otros lados, se cultiva, se cosecha y hasta se exporta alcachofa. Yo conozco alcachofas más grandes, estas son regularmente grandes. Las espesas hojas frescas y su blando corazón, lo de dentro, se comen. Aunque son las hojas las que tienen la mayor parte de los fitoquímicos de este vegetal, las hojas. Las propiedades nutrientes. Superior a todas las verduras en cuanto al potasio, calcio, magnesio y manganeso, en un 20%. Tienen proteínas en un 3%, las grasas en un 0,1% e hidratos de carbono en un 11%. Esta tiene, entre sus compuestos, el 82% en agua. 100 gramos de alcachofas frescas tienen 50 calorías. Vamos ahora a sus propiedades. Las hojas regulan las funciones tóxicas. El uso de la alcachofa es muy antiguo. En la edad media, ya se conocía su influencia en la formación de la bilis. Dice que también regula diversas funciones hepáticas, sobre todo la formación de bilis y las funciones antitóxicas. Ayuda a las presiones y dolor en el vientre, vómitos, mareos, flatulencia, a ver qué más. Vértigos, alteraciones intestinales, como la diarrea, estreñimiento, fluido rectal. Regula todas las alteraciones del riñón. Para aquellas personas que padecen de, del buen funcionamiento del riñón, es bueno consumirlo. Debido a una mejor eliminación del agua. Es algo parecido que la piña, ¿no? Ayuda como diurético. Esta es la alcachofa. Ahora vamos a consumirla. Hasta pronto.